Tengo el gusto de saludar al presidente ejecutivo de Telefónica, es decir, al que manda en Telefónica, que es el señor José María Álvarez Payete López. Todos lo llaman el señor Payete. ¿Cómo está usted, señor Payete? Me alegro de saludarle. Buenos días, Carlos. Encantado de estar aquí. Acabo de escuchar que Telefónica ha subido un 20% esta mañana en bolsa. ¿Estará usted contento? Esta mañana no, en los últimos dos días. Tenemos una buena semana, la verdad. ¿Usted en algún momento, cuando llegó la pandemia, pensó que la pandemia podía poner a prueba a su empresa? ¿Eso le ha quitado el sueño? ¿Que el sistema no aguantara? No, la verdad es que no pensábamos que la pandemia pudiera tener este efecto porque hace un año nadie pensaba en la pandemia. De hecho, nunca pensamos la red para una situación como la que se está produciendo, en la que el 100% de la gente estuviera en sus casas trabajando, educando a sus hijos, entreteniéndose o haciendo la compra o todo. Pero, afortunadamente, la inversión de los últimos siete, ocho años hace que hoy en día España tenga la red de televisión más avanzada de Europa. A mí me encanta decir esto. Hay más fibra desplegada en España que en la suma de Reino Unido, Italia, Alemania, Portugal y Francia juntas. Y eso ha hecho que la red haya tenido un comportamiento magnífico, es decir, que nos ha permitido refugiarnos en nuestros hogares y que las redes de comunicación sean parte de la solución y nunca un problema. Ahora, cuando hablamos de 5G, estamos hablando de un momento estacional de una generación nueva. El 2G introdujo los SMS, el 3G internet en el móvil, el 4 en la banda ancha. Ahora el 5G, explíquelo usted a todo el que está escuchando, que tiene un teléfono móvil y que a lo mejor no sabe exactamente qué va a repercutirle todo ello. ¿Qué le va a permitir el 5G? Bueno, el 5G es una evolución, pero es sobre todo también una revolución. El 5G va a ser una tecnología que va a permitir que haya 20 veces más velocidad de conexión, que haya mil veces más capacidad en el aire para transmitir datos, pero sobre todo tiene una característica y es que elimina lo que se llama la latencia. La latencia, para que nos entendamos, es lo que tarda la señal en ir y volver. Entonces, la reduce prácticamente a un milisegundo. Un milisegundo es la diferencia entre que un coche frene en 20 metros o en 40 metros. Muchas veces es la diferencia entre evitar accidentes o que la conducción autónoma se pueda realizar. Un milisegundo permite, por ejemplo, realizar operaciones en remoto. Es decir, que un médico en la otra esquina del mundo, en Nueva Zelanda, pueda operar en África o que desde España podamos operar en América Latina o viceversa. Un milisegundo significa que se elimina una de las barreras, que era la latencia. Y eso va a permitir que con la fibra, conectado a la fibra del 5G, pues habrá nuevos modelos de negocio, habrá nuevas cosas. Posibilite que a través, no solo del teléfono móvil, sino del internet de las cosas o de la conectividad masiva de aparatos, pues podamos hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo en la actualidad. Es una auténtica revolución y tenemos la fortuna de que encuentra a España en una situación de privilegio. Pues precisamente por lo que hablaba de la fibra antes. Si hay un país de Europa preparado para coger el 5G y todo lo que eso significa, coche conectado, ciudades conectadas, internet de las cosas, pues es España. Claro. Eso, como usted dice, tiene un gran impacto en la productividad. ¿Las empresas o las regiones que no se abran al 5G van a tener menos posibilidades de competir? Bueno, sobre todo van a tener menos posibilidades de hacer cosas con la tecnología. Estamos viviendo una auténtica revolución tecnológica y el 5G, la fibra, es un componente de ello. Es decir, todo lo que es el mundo, la inteligencia artificial, la robótica, la domótica, los algoritmos de aprendizaje profundo, necesitan cada vez más capacidad de datos que van por las redes de comunicaciones, como si las redes de comunicaciones fueran las autopistas de toda esta revolución. Y esta es, por lo tanto, la primera revolución industrial que a nuestro país, a España, la encuentra en una posición de vanguardia. Esto es como si en la revolución industrial España hubiera tenido el 80% del territorio cubierto con ferrocarriles y una máquina de vapor en cada empresa. Posibilita hacer muchas cosas. Los que no tengan todavía una buena red de fibra, pues están menos preparados para el 5G y por lo tanto tienen una cierta desventaja competitiva. ¿Por qué el 5G se considera que es una cuestión de seguridad nacional? Es decir, en plena batalla geopolítica entre Estados Unidos y China se ha desvelado o algunos insistían en subrayar que la tecnología nos hace más vulnerables, riesgos de robo, piratería, ciberataques, etcétera, etcétera. ¿Es una cuestión de seguridad nacional el 5G? Bueno, las redes siempre han sido una cuestión de seguridad, la integridad de las redes, el que las redes sean sólidas y lo único que hace este mundo, en el que hablamos de mucha más tecnología, de muchos más datos, es que abre muchos más frentes para proteger. Es decir, cuanto más datos generamos, más parte de la información va por las redes y por lo tanto más importante es proteger esa información. Y por lo tanto también más necesidad hay de que todo lo que es la parte de ciberseguridad sea un componente esencial de las estrategias de cualquier empresa, pero también de nuestros hogares. También nosotros tenemos que proteger nuestros hogares para que nuestra propia información personal no esté tan expuesta. Muchas veces no somos conscientes de la cantidad de información que exponemos a través de redes sociales o plataformas. Entonces yo creo que la seguridad como concepto, o la privacidad, la necesidad que vamos a tener como individuos de proteger nuestra privacidad, nosotros debemos ser como individuos los que decidamos lo que queremos que se sepa de nosotros. Y por lo tanto en esta revolución, así como no dejamos que nadie entre en nuestra casa a ver lo que estamos haciendo, también tenemos la oportunidad de proteger lo que estamos haciendo en el mundo online y ser nosotros los que los controlemos. Por lo tanto creo que es un tema de privacidad, de seguridad, que afecta por supuesto a países, a redes, pero afecta también a personas. Nosotros mismos como personas tenemos que ser cada vez más conscientes de que tenemos una opción que es proteger nuestra información en el mundo de los datos. Señor Álvarez Payet, el plan estratégico de Telefónica, ¿hacia dónde va? Pues va hacia una transformación brutal de nuestras redes. Nosotros, esto por explicarlo, nuestras redes hasta hace poco eran fábricas de producir minutos de voz. Y la voz ya no es nuestro producto fundamental. Nosotros nos tenemos que convertir en fábricas de producir datos, megabits por segundo, gigabits, gigabytes. Y esto significa que tanto las redes fijas como las redes móviles tienen que transformarse. Y las redes que antes producían voz ya no dan abasto, por así decir, para producir la cantidad de datos que se producen cada año. Para que se hagan una idea, nosotros cada año el volumen de datos que va por las redes telefónicas aumenta un 50, un 60%. Imagínense ustedes una fábrica de coches que tuviera que producir cada año un 50, un 60% más de coches. Eso es lo que tienen que soportar las redes de comunicaciones. Y por eso nuestro plan estratégico va por construir redes muy potentes, por eso desplegamos la fibra, por eso en España hay tanta fibra, por eso el estar siempre a la vanguardia de lo que el cliente o la sociedad espera de nosotros, y es que demos la mejor conectividad. Y la mejor conectividad hoy ya no es solo voz, es sobre todo datos, y nuestro plan estratégico parte por tener, en los países donde estamos, ser líderes o tener las mejores redes. Y sobre eso, construir servicios de valor añadido, es decir, productos que a nuestros clientes les interesan, el vídeo en sus casas, la ciberseguridad, el internet de las cosas, en la nube, todo esto para hacer que la sociedad se pueda digitalizar, que es un concepto que parece muy abstracto, pero que significa tomar ventaja de la tecnología para hacer más cosas. Esa es nuestra misión, ese es nuestro plan estratégico, nosotros hemos decidido concentrarnos en unas pocas geografías, tener las mejores infraestructuras, sobre eso desarrollar plataformas de tecnología punteras en el mundo, les he hablado del tema de llevar las cosas a la nube, el internet de las cosas, la ciberseguridad, el vídeo, y por supuesto ser muy eficientes, tener la tecnología para que la empresa sea cada vez más eficiente. Esa transformación es un privilegio poder vivirla, porque construir una red es algo que se hace una vez cada generación, esto es sustituir la antigua red que construyeron los que nos precedieron, la red de cobre, por poner una red de fibra, o sustituir el 2G o el 3G por una red 5G de última generación. Tenemos que recordar que nuestra estrategia tiene que pivotar sobre las infraestructuras que tenemos, que tienen que ser de última generación, y tiene que convertirse en una ventaja competitiva. Claro, señor Pallete, usted me ha contado el esfuerzo que se ha hecho, ha hecho Telefónica, por llenar de fibra casi toda España, prácticamente casi toda España, más que muchos otros países de nuestro entorno. Esa fibra, el completar el mapa de España con las características de esta pandemia, que ha llevado a mucha gente a poder trabajar a distancia, ¿puede solucionar la España vaciada? Por supuesto, de hecho ya hay una estrategia nacional para eso, con planes nacionales para desplegar. España puede ser el primer país, desde luego de Europa, y uno de los primeros del mundo, en tener el 100% de su territorio ocupado con fibra, y para eso tenemos la pandemia, dentro de las muchas desgracias que nos ha traído, nos ha traído una Europa que ha reaccionado, que ha reaccionado rápido y que nos proporciona fondos para aquellas economías que se tienen que digitalizar o que pueden digitalizarse como parte de la solución al problema de la pandemia. Llevar la fibra al 100% del territorio español en cinco años, de aquí al 2025, es una posibilidad real, es una posibilidad donde, si estamos alineados como países, lo podemos hacer colaborando las empresas, con el sector público y con una financiación que nos va a venir precisamente para digitalizar nuestro país. Por lo tanto, creo que es una oportunidad que como país no podemos perder, es una oportunidad magnífica, no ya para el sector de comunicaciones, que desde luego lo es, sino yo creo que para todos, como sociedad, como economía, y sobre todo, como decía antes, con la oportunidad que eso proporciona de abrir nuevas cosas, no solo de llevar la conectividad a todos los rincones de nuestro país, sino también llevar servicios de valor añadido, la construcción de nuevos centros de datos, o lo que puede ser convertir a España en el hub digital, es como si hubiéramos todas las redes de telecomunicaciones que se quieran conectar con Europa, hay una ventaja competitiva en conectarlas por España, precisamente por la infraestructura de fibra que tiene, por lo tanto, cables submarinos o todo lo que sean infraestructuras digitales de última generación. En fin, me podría tirar hablando toda la mañana, es un tema que me entusiasma mucho, pero es una ventaja competitiva y una oportunidad. ¿Y esto es lo que de alguna manera puede hacer, como usted ha dicho más de una vez, que España lidere la Cuarta Revolución Industrial? Que, por cierto, le pregunto, ¿cuál es? Desde luego, y a mí además es un tema que en telefónica nos ilusiona mucho, porque nos permite ser protagonistas como sector, como compañía y desde luego como país. La Cuarta Revolución Industrial es una revolución que viene basada, como digo, en una explosión masiva del mundo de los datos. Los datos es que todo lo que hacemos hoy en día, cualquier cosa que hacemos como individuos y como compañías, se digitaliza. Es decir, nosotros compramos online a través del teléfono móvil o a través de los ordenadores, nos entretenemos online, educamos a nuestros hijos online, hacemos cada vez más cosas en la red y al hacer más cosas en la red se generan cada vez más datos y esos datos transformados en información, una capacidad de procesar información en los ordenadores cada vez más potentes y a punto de llegar lo que se llama la computación cuántica, pues es una explosión de capacidad de hacer cosas a través de la información. Como además cada vez la inteligencia artificial se desarrolla más, pues no hay parte de nuestra vida que no vaya a ser transformada. Yo creo que para bien, si le ponemos el marco correcto de valor, es decir, yo creo que del mundo de la sanidad, la cultura, la educación, la política, la economía, todo va a cambiar. Y tener en España la posibilidad de estar en vanguardia de todo eso porque las redes lo posibilitan, es decir, un coche conectado circulará mejor hoy si lo hiciéramos en España que en cualquier otro país de Europa. Reaccionará más rápido porque la red es más potente. Y si además desplegamos, como Telefónica se ha comprometido en mitad de la pandemia a desplegar 5G al 75% del territorio nacional antes de que acabe este año tendríamos la fibra y el 5G. Y por lo tanto, en esta revolución industrial, como decía al principio, es la primera revolución industrial que a nuestro país la encuentra en vanguardia mundial. Es una oportunidad que no podemos perder. La regulación de su sector, ¿por qué el sector sostiene a usted que no es sostenible tal y como está? Pues porque yo creo que la regulación se ha quedado obsoleta. Me explico. La competencia con la que Telefónica actúa día a día ya no son sólo mis competidores más tradicionales, los otros operadores de telecomunicaciones. Nosotros competimos con plataformas de mensajería y de voz que todos utilizamos a diario. ¿Cuál es mi cuota de mercado en televisión de pago en España? El regulador la sabe. ¿Cuál es la cuota de mercado de televisión de pago de cualquiera de las otras plataformas? Es que ni se mide. Y por lo tanto, creo que los mercados relevantes han quedado obsoletos. y lo que quiero decir con esto es que yo no pido ni más ni menos regulación para otros. Lo que pido es la misma. Si ellos no están regulados, que me desregulen a mí. Y si yo estoy regulado, que les regulen a ellos. Pero si quiero competir con el mismo producto, con el mismo servicio, pues debería tener las mismas reglas del juego. Lo que no se puede es jugar al fútbol con las reglas del baloncesto. o que uno pueda jugar tocando el balón con la mano y otros no. Eso no es justo. Y por lo tanto, creo que hay que adaptar la regulación a la situación actual. Y esto no es nada nuevo. Esto es como si estuviéramos regulando las autopistas para que circulen caballos. Las autopistas circulan coches y cada vez más rápidos. Por eso creo que lo que se trata es de igualar el terreno de juego, que todos podamos competir con las mismas reglas. Señor Álvarez Pallete, el mes pasado Pedro Sánchez volvió a citar a los grandes empresarios, usted entre ellos, no sé si con pianista esta vez o sin pianista, pero para presentar su plan de recuperación, la economía, etcétera, etcétera. Pidió unidad, prometió 800.000 empleos. Mire que había cifra, 800.000 empleos en tres años. Eso es una manera de pedirles tranquilidad por la subida de impuestos a grandes empresas que le van a meter por donde puedan. Bueno, yo lo que creo es que, como decía antes, la pandemia nos ha puesto en una situación que si nos llegan a decir hace un año que íbamos a estar viviendo lo que vivimos entre marzo y junio, pues no nos lo creemos y por lo tanto la pandemia es que ha trastocado todos los planes, desde luego de las empresas, de las familias, nos ha cambiado la vida. Si nos llegan a decir hace un año que íbamos a circular todos con mascarilla, pues probablemente no nos lo hubiéramos creído. Y a España nos ha afectado, nos ha afectado porque nuestro PIB, nuestra economía, tiene una estructura que está más expuesta a un confinamiento, por los temas de servicios o por los temas del turismo y demás. y eso hace que nuestra economía ha sufrido y ha sufrido mucho y por lo tanto también tenemos que ser conscientes de que partimos de una base distinta y eso nos tiene que dar la humildad de reconocer que los planes han cambiado. ¿Cuál es la parte que yo encuentro positiva de lo que está ocurriendo? Creo que Europa ha reaccionado de una forma magnífica, creo que el pertenecer a Europa nos da una oportunidad increíble y esto ¿en qué me baso? Pues porque los programas de ayuda que ha hecho Europa de forma solidaria entre todos los países europeos por primera vez hace que hoy tengamos tres instrumentos el fondo de reconstrucción lo que se llama el programa SURE que es el que nos da cobertura a todos los ERTE y demás y el Banco Central Europeo que si juntamos todo eso estamos hablando de que hay disponibles en ayudas para ser inyectados en la economía española o inyectados en la economía española pues prácticamente el 30% el PIB esto es más que el plan Marshall que se le dio a Alemania al acabar la segunda guerra mundial y además con dos pilares de acción que es que la economía se digitalice y que se haga sostenible que son dos pilares de acción que nos permiten transformar nuestro PIB yo lo que tiendo a ver es que esto es una oportunidad no de rehabilitar un edificio que se ha visto afectado por un terremoto sino de con unos cimientos muy sólidos como las instituciones que tenemos el país que somos construir un edificio mucho mejor del que teníamos y ahí es donde creo que la colaboración entre gobierno empresas agentes sociales creo que COE está haciendo una labor magnífica creo que los sindicatos están haciendo una labor magnífica nos debe permitir salir de esto por lo tanto yo lo enfoco más como el cómo nos coordinamos para que esos fondos lleguen lo antes posible aquí y que esos lleguen lo antes posible no es que lleguen a las grandes empresas que estamos bien financiadas sino que llegue cuanto antes a las pymes para que para que el empleo se recupere cuanto antes yo quiero pensar que todos estos planes lo que nos deben permitir es que si trabajamos juntos esos fondos que es una oportunidad histórica lleguen cuanto antes a la mayor cantidad de gente posible ya pero usted es economista de profesión en esta en una situación como esta la fórmula ideal es subir los impuestos a particulares y a empresas bueno yo lo que creo o sea como como sociedad lo que tenemos que ver es cuáles son las prioridades que tenemos en el sentido de primero yo creo que se han aprobado una serie de medidas de amortiguación del impacto social que esto ha tenido y se han aprobado con el respaldo de todo el arco parlamentario estoy refiriendo por ejemplo al ingreso mínimo vital el impacto que eso tenga en las cuentas es lo que tiene que que tiene que trabajar en este caso el gobierno y proponerlo al parlamento lo que creo es que en esos presupuestos tenemos que contar cuanto antes con estos fondos y esos fondos tienen que ser destinados a esa transformación que hablaba antes de digitalización y de sostenibilidad de la economía y si hacemos eso creo que el rebote que puede tener nuestra economía es muy potente máximo cuando esta semana hablamos al principio del impacto en las bolsas el impacto en las bolsas de esta semana tiene que ver con que la vacuna parece mucho más cercana y si la vacuna está mucho más cercana significa que la inmunidad de grupo está más cercana y significa por lo tanto que aquellas economías que han sufrido más por el efecto del confinamiento se pueden recuperar más rápido yo creo que si se pone todo eso en un presupuesto más como decía los fondos que nos pueden llegar de Europa pues podemos construir un escenario para el 2021 que es de una recuperación más rápida desgraciadamente creo que nos va a costar dos años el recuperarnos de esto porque era totalmente imprevisible pero creo que nuestra obligación es intentar trabajar juntos para que esto para que esto ocurra cuanto antes el triunfo de Biden en Estados Unidos va a afectar a nuestra empresa digo nuestra pero yo soy accionista de Telefónica y por lo tanto también es mía gracias por la confianza en nosotros no la defraudaremos es un valor magnífico yo soy también muy accionista de Telefónica yo creo que los procesos o sea las elecciones en todos los países independientemente cual sea el resultado cuanta más participación tengan tengan más representativos a mí me parece una gran noticia el índice de participación en Estados Unidos y creo que todo aquello que pueda producir estabilidad pues las incertidumbres electorales al final hasta que se solucionan pues pesan sobre los mercados entonces creo que todos todos los procesos electorales con alta participación ayudan y creo que y creo que esta semana como decía antes el el hecho de que se haya producido una gran participación el hecho de que tengamos más cerca la vacuna el hecho de que parezca que la economía se puede recuperar más rápido son todos factores que están que están afectando positivamente y afectan positivamente aquellas bolsas o aquellos mercados que han sufrido más y el español había sufrido más que la media usted que es un para terminar usted presidente de Telefónica que es un maratón runner sabe lo que es en fin el esfuerzo conocerse a sí mismo la capacidad llego o no llego aprieto o no aprieto tiro o no tiro trazando un paralelismo con la economía española usted cree que ha llegado el momento de repensar el modelo productivo de España que no es una cosa que se piensa en dos días o se puede pensar en dos días pero se hace mucho tiempo de detectar que sectores podrían aportar mayor valor añadido dar equilibrio al conjunto sin lugar a dudas creo que esta es una oportunidad magnífica porque además como decía antes tenemos la suerte de que venimos España es un país increíble lo que ha hecho España en los últimos 40 años es sencillamente espectacular en los últimos 40 años España ha creado una economía adicional a la que tenía igual a la suma de Holanda y Dinamarca juntas o sea tenemos la trayectoria tenemos grandes empresas en muchos sectores en el sector de la en el sector textil en el sector de la energía por supuesto en el sector de las telecomunicaciones tenemos unas instituciones sólidas y además ahora es verdad que hemos sufrido por la pandemia pero pertenecer a Europa nos da una ventaja competitiva y el pertenecer a Europa nos permite tener la financiación disponible para digitalizar una economía que digitalizada es tremendamente potente una de las mayores del mundo y además de hacerla más sostenible entonces creo que es una oportunidad que no podemos perder yo desde luego creo que y además y aquí estoy muy orgulloso de mi casa y de nuestra gente lo que España ha hecho en telecomunicaciones en seis años es espectacular en el 2012 2013 España era el decimotercer país de Europa en infraestructuras digitales hoy es el primero es el tercer país de la OCDE solo detrás de Japón y Corea las redes que tiene España para aprovechar esta oportunidad son increíbles entonces yo yo en ese sentido soy muy optimista muy optimista porque creo que la oportunidad que tiene España es única dependemos de nosotros tenemos la financiación pertenecemos a Europa tenemos instituciones y agentes sociales vuelvo a reiterar el papel de COE tenemos empresas tractoras que tiran de muchos sectores tanto aquí como fuera de España entonces yo creo que es una oportunidad que no podemos desaprovechar y además en un momento revolución tecnológica donde si lo abrimos además al emprendimiento en España empiezan a surgir empresas startups de talla muy relevante pues creo que tenemos todo lo necesario y tal nos 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 tenemos que obligar a que pase es una oportunidad histórica de aprovechar los próximos 40 años como nuestros padres aprovecharon los últimos 40 es el presidente ejecutivo de Telefónica una empresa que hace años tampoco tantos tenía su negocio en el hecho de que yo descolgar un teléfono y le llamara a él ahora prácticamente eso usted lo regala porque su negocio ya no son las llamadas de teléfono su negocio ya es la comunicación la comunicación digital es cierto pues así es nosotros nacimos en en 1924 somos una empresa ya casi centenaria para dar voz para dar voz empezamos en España pero desde hace una serie de años nuestro producto estrella que es la voz pues la gente considera que pues que ya prácticamente tiene que ser gratis que tiene que estar empaquetado hemos tenido la suerte que nos han aparecido los datos la transición de una empresa muy grande que vendía voz a una empresa que produce datos significa que tienes que producir una nueva fábrica una nueva red pero además tienes que cambiar los productos el diseño la forma en la que lo vendes y tal reinventar una compañía casi centenaria como Telefónica es una labor increíble es una labor que no se puede lograr si todos los que trabajan en Telefónica no se ponen en la misma dirección entonces yo tiendo a decir esto hay muchas hay muchas veces que parece que las compañías que venimos del mundo analógico no tenemos futuro en el mundo digital yo creo que esto es como la película de Benjamin Button a lo mejor nacimos viejos pero nos estamos haciendo cada vez más jóvenes ya que cuidado con nosotros que somos cada vez más jóvenes José María Álvarez Payete presidente ejecutivo de Telefónica me alegro mucho de saludarle muchísimas gracias gracias por venir por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!